Música Mi gente, seguimos con los candidatos ranfistas y esta tarde tengo el privilegio de presentarles a Freddy Fabián de la Rosa, nuestro candidato a la diputación por Santo Domingo Oeste en la circunscripción 4. Este próximo 5 de julio quiero que salgan masivamente a votar en la casilla número 4 de la circunscripción 4, votando número 26, Freddy Fabián de la Rosa. Recuerden, juntos vamos a construir ese bloque ranfista para llevar gente íntegra, gente con vocación de servicio como mi hermano Freddy. Ya ustedes saben, este próximo 5 de julio, votar 26 para construir ese bloque ranfista y en la circunscripción 4, votar por Freddy Fabián de la Rosa en la casilla número 4. 26 bloques ranfistas y ya ustedes saben, recuerden, todo por la patria. Gracias. 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 Gracias.